Bueno, esto es incalificable. La postura del Gobierno es absolutamente incalificable. Solamente hay dos argumentos, test y previsión. Repito, test y previsión. Ninguna de las dos se le ha visto al Gobierno del señor Sánchez. Es más, yo creo que están jugando con nosotros, hablando constantemente de las previsiones, de lo que van a hacer, que luego no hacen, que luego voluntariamente, por su parte, no hacen de ninguno de los casos. Pero la palabra es test, test, test y test. Eso es lo que necesitamos ahora mismo en la población y, sobre todo, en la población mayor. Y ya estamos entrando en unas cifras, como muy bien se ha visto en este programa, que ya son incalificables, que ya son, vamos, una barbaridad. Cuando hemos ido las cifras constantemente, desde el mes de finales de febrero, principios de marzo, paralelas a las de Italia, ya se han disparado a las cifras italianas. Y ya prácticamente somos el primer país de Europa que tenemos más muertes. Más muertes por habitantes. Más muertes por habitantes, por millón de habitantes. Y tenemos el 20%.